Top 5 Hackers de Roblox Falsos ¿Ya dije falsos? Antes de empezar me gustaría recalcar que algunos puestos de este top son exploiters Y recalco esto porque algunas personas creen que los exploiters y los hackers son lo mismo Pero no Una vez recalcado esto Empecemos Número 1 John Doe y Jen Doe Se preguntarán ¿Por qué puse estos dos en el mismo puesto? Y la verdad es que son la misma mamada Y se me hizo conveniente ponerlos los dos juntos Así de simple Regresando al tema No sé cómo empezó todo este tema de que son hackers Yo creo que es porque sus cuentas están desde los inicios de Roblox Y la gente sacó de onda Y pues todo eso Pero ya se desmintió todo Y pues ya quedaron de que son cuentas de prueba ¿Qué quiero decir con esto? De que son cuentas de prueba Pero se preguntarán ¿Qué es eso? Ah, y ahí les pondré Las cuentas de prueba son cuando el Roblox quería editar No sé, una ropa Y usaban esas cuentas Para editarlas y ver que hacía falta o algo así Bueno Puesto número 2 Jigsaw Jigsaw es el supuesto hacker Y supuesto acosador del youtuber HeySant Y la verdad ¿Hace falta desmentir esto? No, yo creo que no Puesto número 3 Among-40L La misma cosa que la anterior La misma cosa Un supuesto acosador De un youtuber Lo más que estos de Rodney Roblox Sobre explotan el tema Y visitas fáciles Y pues, como digo Es la misma porquería Número 4 Cero y un bajo cero La verdad No sé por qué Algunas personas Creen O creían Que ese usuario Era un hacker Simplemente era un exploiter Y ya Ah, y dato curioso Creo que es el Creador de Skyblox En Roblox Puesto número 5 De Community Es lo mismo que la anterior Un exploiter Solo que este Se colgó de la fama De John Doe Y Yendo Y así aumenta Su popularidad Así que lo mismo Solo que este Se colgó de la fama De John Doe Y Yendo Hasta aquí el video de hoy Sé que fue muy cortito Y pues Lo sé No tienen que recordar No tienen que decírmelo Bueno, esto ha sido todo Y Pues nada Chao Esto va a ser el Y Times No Not